Noticias de última hora, seguimos con el tema de Guadalupe Tadey porque se queda callada ante los embates de este periodista, este lector de noticias, amigos, amigas, que es Joaquín López Dóriga. Desagradable lo que acaba de hacer el día de hoy y vamos a hablar acerca de esto. Agradezco que estén aquí, amigos, amigas. Un abrazo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos, que nos dan su apoyo de manera constante. Pues fíjense qué bonito el teacher, clarito, dijeron, yo sí les digo, en verdad, ¿qué es lo que les pasa a estos sinvergüenzas? Están tan desesperados que empiezan a hacer proselitismo. Yo lo decía ayer, no me gusta ser tan suez, pero, a ver, ¿tiene mierda este señor en la cabeza? Joaquín López Dóriga. Esos eran los que decían que eran nuestros grandes periodistas mexicanos. Vean ustedes, en plena veda electoral, fíjense bien lo que ocurrió el día de hoy, en plena veda electoral, López Dóriga incita al voto por Xochitl Galvez. No tienen progenitor a estos sinvergüenzas. Ya basta. Y eso es una denuncia pública, por supuesto, porque Doña Lencha se hace de la vista gorda, que no fuera morena porque ella estuviera actuando en su contra. Me dicen por ahí, Iber, es que Doña Lencha es imparcial. ¿Ya ven cómo este pleitecito que se tiene con Lorenzo es puro pedo? Vean ustedes, en plena veda electoral explica cómo votar por Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Y deja fuera a Álvarez Maínez. Este es el video que causó revuelo. Y vamos a ver parte de lo que dijo Joaquín López Dóriga. Ponga muchísima atención porque explica cómo votar, que básicamente ya el mexicano promedio sabe cómo votar de manera correcta, a excepción de algunas reglas que se han implementado para evitar la compra de votos. Y aquí tenemos a este señor, hijo de su mamá de Tarzán, que piensa que el pueblo es ignorante y deja afuera a Maínez. A ver, yo no soy simpatizante de Maínez, nunca he defendido a los naranjas, pero una cosa sí les digo, que estos son jaladas porque es proselitismo en favor de una candidata. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo. Como les había prometido, tengo aquí una copia, bueno, más grande para que quede más claro, de la boleta presidencial de las elecciones del domingo. Aquí están, sí, aquí está Xochitl y Gálvez, está arriba a la izquierda, está arriba a la izquierda porque el PAN, el registro es por antigüedad de los partidos políticos. El partido con el registro más antiguo es el PAN, le sigue el PRI, el PRD, el VERDE, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que es el partido de más reciente creación, el que creó López Obrador. Aquí vienen, aquí vienen los nombres, Berta Xochitl, Gálvez, Ruiz, Xochitl y Gálvez, por el PAN. Por el PRI, Berta Xochitl, Gálvez, Ruiz, Xochitl y Gálvez. Por el PRD, Berta Xochitl, Gálvez, Ruiz, Xochitl y Gálvez. ¿Por qué? Porque van en esta alianza, PAN, PRI, PRD. Luego está la alianza de Claudia Sheinbaum. Por el VERDE, Claudia Sheinbaum, Pardo. Por el PT, Claudia Sheinbaum, Pardo. Y por Morena, Claudia Sheinbaum, Pardo. Aquí está Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez. Y aquí está un espacio en blanco, por si usted quiere votar por algún candidato o candidata no registrado, ¿sí? Pues de hecho hay dos espacios en blanco para mí, ¿sí? Un voto por Movimiento Ciudadano es un voto tirado a la basura. Entonces... Eso tú no lo determinas. A ver, ¿ya ven cómo sí están rebrutos? Es veda electoral, no puedes favorecer a ningún partido. A ninguno. Ni favorecerlo, ni tampoco atacarlo de esta manera tan vil y tan rastrera. No vale el voto de Maínez. Pues, adelante. ¿No que Maínez era un cero a la izquierda? Que no importaba. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Y de acá lo vamos a vaticinar. No soy pitonizo. Tampoco me vengan a decir, Mendy Weaver, ¿ya te las das de brujo? Claro que no. Simplemente lo que habla es la experiencia. Mi experiencia en este tipo de escenarios políticos. Hay que decirlo. Ede Cardona, gracias, paisano, por tu comentario que ya había leído hace un rato. Gracias, me gustó mucho. Excelente. Gracias por tu apoyo aquí al canal. A través del superchat. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias de todo corazón. Eso nos motiva a seguir adelante con este esfuerzo periodístico. Entonces, adelante. Adelante. Hay que seguir con esta... Informando al pueblo de México. Porque estos señores no se cansan de mentir. Siguen haciendo de las suyas. Si la gente no quiere votar por Xochitl, pues adelante. Si no quieren votar por Claudia, adelante. Aquí en este canal, en este espacio, sabemos nosotros el compromiso que tenemos con la historia. Eso es por todos bien sabidos. No me la estoy jugando de... Ay, muy... Muy imparcial. No, somos... Somos o no somos. Somos morenistas. Somos López Obradoristas. Estamos del lado correcto de la historia. Y lo que diga Joaquín López Dóriga es un golpe muy bajo porque estamos en veda electoral. Y mañana, vean ustedes, les decía, mañana lo que va a pasar es que el tercer lugar... No, 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 no. Les va a partir su mandarina en gajos. Entonces, aquí estamos jugando. Y Guadalupe Tadei está calladita, calladita. Nadie le dice absolutamente nada para que vean. Porque muchos dicen, ay, es que, de verdad, Guadalupe Tadei es imparcial. ¿Siguen creyendo eso? ¿Hay alguien aquí que siga creyendo eso? Bueno, pues yo no. Dice Carmen Moreno, excelente comentario, amiga, a través del chat nos comenta. No hay necesidad de vender tu voto con Morena, ganamos mucho más. Piensen en el futuro. Exactamente, yo voy a complementar lo que dice Carmen Moreno aquí en el chat. Piensen en el futuro. ¿Qué prefieres? Comer con 500 pesos. ¿Qué vas a comprar con 500 pesos? No, el PRI dejó una crisis tremenda con la cual tuvo que luchar el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad? Entonces, ¿qué prefieres? Comer chido, unos taquitos, que puedes comprarte unos tacos, una torta, ya, por un día. Y pasar hambre seis años con el prianato. Porque, imagínate si regresan. No va a ocurrir. Pero si regresan a ese escenario tan hipotético, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, están emperradísimos porque el pueblo de México los mandó al basurero de la historia. Dice Ede Cardona, dice Iber, soy mujer, jajajaja. Dice nuestro amigo. Ah, perdón, perdón Ede Cardona. Es que yo lo escuché como Eder. O sea, a ver, coméntenme aquí. Es normal que me haya confundido. ¿Alguno de ustedes sabía que Ede es de mujer? Bueno, yo no sabía. Ede Cardona, amiga. Una disculpa enorme. Muchísimas gracias, reitero, por tu apoyo. Limpieza corporativa, dice Ferán. Dice Isabel, que todos, bueno, así es. Iber, saludos desde Forbwork. Dice, no pude votar porque me llegó tarde la credencial. Pero vamos, todo gracias por tu información que siempre das, dice Noé Vásquez. Dice, otro paisano. Exactamente. O sea, no se preocupen ustedes. Así se las gastó el INE. Hizo de las suyas hijos de su mamá de Tarzán. Pero bueno, hay gente todavía que sigue creyendo que estos sinvergüenzas van a hacer las cosas bien. No, siguen con la misma narrativa, siguen de mentirosos, siguen vendiendo su dignidad. Y pues bueno, vámonos retirando. Agradezco mucho a nuestros amigos y amigas que estuvieron, a nuestros paisanos. Nos vemos hasta la próxima.